Agradezco la presencia del doctor Carlos Valenzuela, él es especialista en cirugía y endoscopía gastrointestinal y cirugía bariátrica. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Televisión, bienvenido, gracias. Y está con nosotros Gabriel Senderos, Gabriel nos viene a platicar su experiencia, es paciente. Gabriel, bienvenido, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias a ustedes. Doctor, ¿qué es el reflujo? Digo, es una sensación clásica, es cuando uno dice tenemos agruras, es lo mismo cuando decimos que tenemos agruras, esa sensación de que se nos regresa y nos quema por dentro. Primero, ¿qué es y por qué se manifiesta? Gracias, ese es el síntoma más típico, las agruras, la acidez, esa sensación de ardor retroexternal. Las agruras es sinónimo de reflujo. Sí, lo que no es sinónimo de reflujo y de agruras es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia y aquí vale la pena hacer algo muy puntual. Todos creo que, o la mayoría de la gente hemos tenido alguna vez en nuestra vida, un síntoma de agruras o reflujo. Definitivamente sí. Creo que a todos nos ha pasado. Y puede ser normal o esperado cuando comemos mucha grasa, cuando nos pasamos de copas al día siguiente. Y eso es un reflujo fisiológico de alguna manera. Es normal, es esperado. ¿El picante también contribuye, doctor? También contribuye. El picante, el chocolate, la menta, las grasas, comer mucho y dormirnos con poco tiempo de espera. Ahí también, reflujo. Ahí también, porque por gravedad, etc. Sin embargo, la enfermedad viene cuando el reflujo, los efectos de reflujo, ya deterioran nuestra calidad de vida. Y me imagino que empiezan a ser constantes, es decir, empiezan a aparecer de manera rápida y en poco tiempo. Exactamente, empiezan a ser cada vez más frecuentes, ya sin comer cosas muy irritantes. Todo el tiempo, todo el tiempo los pacientes empiezan a medicarse con X o Y y, como le digo, empiezan a deteriorar su calidad de vida. Empiezan a vivir con esta sensación de agruras o complicaciones derivadas de reflujo. Gabriel, platícanos tu experiencia. Eres ya una persona, ya eres un paciente que ha sido diagnosticado con reflujo. Correcto. Y obviamente ya estás en un tratamiento. Pero antes de esto, ¿qué era lo que ocurría contigo? Es decir, notabas así como lo explica el doctor, que primero, comiendo determinados alimentos, comenzabas con la manifestación y los síntomas. Y me imagino que después, ya sin comerlos, continuabas con este tipo de manifestación. Sí, así es. Realmente he tenido acidez y reflujo mucho tiempo en mi vida, pero ya cuando empecé a buscar al doctor, prácticamente era diario y en las noches, en las mañanas, inclusive hasta empezaba a cambiar mis hábitos de desayunar algo tranquila, o sea, tranquilamente una quesadillita, eso para justo no tener acidez. Y aún así me daba acidez y bueno, en las noches. Entonces, pues ahí fue cuando empecé a buscar al doctor y efectivamente ya la frecuencia fue cuando empecé a tener la necesidad de buscar al doctor. Pero, por ejemplo, si le entrabas a determinados alimentos, así como lo explica el doctor, que tienen alto contenido en grasa, a lo mejor son demasiado picantes, etcétera, etcétera, el alcohol mismo genera, no sé si el cigarro contribuye. También. También. Desgraciadamente el tabaco está metido en absolutamente todo lo malo. Exactamente. ¿Sí gustabas, por ejemplo, de ese tipo de alimentos y bebidas? Sí, sí, claro, yo le entraba todo, felizmente, y justo en la primera consulta que tuve con el doctor, lo primero que me dijo es, deja de fumar. ¿Fumas? Ya dejé de fumar. ¿Ya dejaste? Ya dejé de fumar. Mira, qué bueno, felicidades, no cualquiera puede tan rápido, ¿no? Muchas gracias. Sí, y efectivamente todo lo irritante, el café también. ¿El café? El café, que me gustaba mucho tomar el café. Y ahora que ya estoy curado, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta. Tú dinos. Y ahora sí le puedo entrar a todo eso y... Pero ya le mides. Yo me imagino que ya le bajas a determinadas cosas. Sí, le he bajado mucho justo por lo mismo, dejé de fumar y todo, sin embargo, le bajé, ya dejé de fumar, le bajé la cantidad del alcohol definitivamente, pero cosas como el café y los picantes y la grasa, gracias a después de la operación, que ahorita me imagino que vamos a tocar el tema, ya puedo comer lo que yo quiera y está maravilloso. Y es que además, doctor, estamos de acuerdo que, por ejemplo, la dieta clásica del mexicano es muy rica en grasas, es muy rica en picantes, va uno a distintas zonas del país, que además encontramos una variedad impresionante de alimentos y de platillos en nuestro país, pero la mayoría son moles, son cosas que llevan muchos condimentos, por ejemplo, ¿no? Y le entramos durísimo, que al mezcal, que al tequila, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo es una tradición? ¿Cómo lograr entender cómo cambiar la dinámica o cómo entrarle a una cultura de prevención en este aspecto, doctor? Resulta difícil, sobre todo cuando hay gente que argumenta que le es difícil comer bien en casa porque se le hace tarde, vive muy lejos, tiene dos, tres trabajos, entonces apenas le da para comer en la calle y come lo que se encuentra. ¿Cómo le entramos a una dinámica distinta? Es un reto, sobre todo nuestra población, que además la cultura de comer es hasta festejo, es parte del día a día, es también un motivo de depresión, etcétera, va involucrada con todo, ese es un reto, pero es bien importante decir que alguien sano pudiera comer todas estas cosas y tener un reflujo muy leve o nada, ¿no? Porque todos los mecanismos antirreflujos que naturalmente tiene nuestro cuerpo están intactos, entonces ellos en teoría podrían comer de todo y tener muy pocas molestias o si acaso ocasionales. Y para la gente que sí las tiene y tiene molestias leves, una parte del tratamiento médico es precisamente estos cambios de hábitos. Entonces, las medidas prohibicionistas como evitar que coman gracias al resto de su vida no funcionan, no son reales, no son viables, entonces lo que yo recomiendo es, pues, literal, todo con medidas, o sea, sí cómete unas carnitas o tómate una cerveza, pero una, y no combines las carnitas con la cerveza, con el picante, con la... Que generalmente eso es lo que hacemos, entonces nos aventamos una bomba al organismo, ¿correcto? De acuerdo, y empezamos a padecer. ¿Qué tiempo tiene que pasar después de ingerir este tipo de alimentos y bebidas para que comencemos con los primeros síntomas? Normalmente los síntomas de reflujo son muy, muy cortos después de comer. O sea, precisamente lo que da los síntomas es, comemos todo el contenido y eso se regresa, como bien decías, al esófago, eso quema y vienen los síntomas. ¿Por qué se regresa? ¿Qué está ocurriendo al interior de nuestro estómago que no está trabajando de manera adecuada para que regrese el alimento? Hay varias cosas que evitan que eso pase. Una, el esófago se mueve de manera ordenada para que la comida entre y no salga. Dos, tenemos abajo un músculo que se llama esfínter esofágico inferior, que deja, cuando tragamos, abre, pero después cuando la comida está en el estómago, se cierra. En automático, lo hace de manera automática. Exactamente, se llama esfínter esofágico inferior y ese tiene un tono, etc. También tenemos un diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen, que también genera una compresión y que no permite que las cosas regresen y tenemos un estómago que debe de vaciar la comida hacia el intestino para que eso no regrese. Entonces, son muchos mecanismos que evitan que regrese, incluso la gravedad podría ser uno, que estamos normalmente parados y cuando alguno de esos falla o varios fallan, vienen los síntomas o viene la enfermedad. Y si tenemos uno fallando, por ejemplo, un esfínter que no cierra bien y comemos una dieta alta en grasas, en condimentos, vamos a tener reflujo. Y ahí es cuando empieza la enfermedad. Exactamente. ¿Hay algún tipo de recubrimiento que tenga nuestro aparato digestivo, el estómago, que ayude precisamente a ubicar o a determinar o a identificar determinados ácidos que pudieran hacerle daño al organismo? Esa es una excelente pregunta porque el estómago está hecho justo para eso, para aguantar los ácidos, la pepsina, todo lo que nos ayuda en la digestión. Pero cuando eso se regresa al esófago, el esófago solo está hecho como un medio para que pase la comida de la boca al estómago. Y no al revés. Y no al revés. Entonces, cuando el ácido viene al esófago, este se quema y esto a largo plazo puede traer complicaciones como cáncer. Cáncer. Antes de entrar exactamente, ¿cuáles son las complicaciones y consecuencias ya muy extremas que serían los casos de cáncer que sé que existen desgraciadamente cuando no hay una tensión inmediata, el tratamiento es fallido, etcétera, etcétera? ¿Qué se siente? Te digo, te lo pregunto de manera ilógica si quieres verlo, porque yo todos, todos en este lugar, en este foro y quienes lo están viendo, seguramente lo hemos sentido. Alguna vez sí. Pero en tu caso que fue muy marcado, que por eso tuviste que ir con un especialista, ¿qué empezabas a sentir? Y ya cuando esto era muy extremo, ¿también qué sentías? Definitivamente la acidez y esa necesidad de a lo mejor estar tomando agua o estarte refrescando el esófago es de los primeros síntomas y decir realmente me está ardiendo adentro del estómago, en la boca del estómago, como es comúnmente conocida, o inclusive un poco más arriba. Es un ardor, ¿no? Es un ardor, es correcto, un ardor. Y cuando ya realmente me asusté y creo que ahí fue cuando le hablé al doctor y dije te necesito ir a ver, fue cuando me desperté en la madrugada ahogándome por el reflujo, de que ya tenía reflujo hasta que ahí me tuve que despertar en la mañana, obviamente con ardor e inclusive hasta ahogándome un poco de que se me regresó todo en la noche, ¿no? O sea, ahí dije, esto está peligroso, me necesito tratar o por lo menos necesito ir al doctor para que me revise si realmente esto es algo grave o no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gabriel, estamos hablando de un paciente ya con unos síntomas muy marcados. Generalmente, ¿cómo dividen la tensión? Ya nos adelantabas algo, doctor, por ejemplo, cuando son los síntomas muy leves, con el cambio de hábitos se compone el asunto, no hay ningún problema. Pero cuando ya el reflujo o la enfermedad por reflujo está muy marcada, ¿cómo la divides y cómo son los tratamientos? Ok. Depende mucho el grado de reflujo. A veces hay pacientes que tienen muchos síntomas y poco daño. Y a veces que tienen pocos síntomas y mucho daño. El daño lo vemos por una endoscopía, que es parte del abordaje diagnóstico. Es lo que se tiene que hacer, una endoscopía, que es metes el aparatito por la boca, la bajas y llevas una cámara. Incluso puedes hacer biopsias, ¿verdad? Exactamente, puedes tomar biopsias. Biopsias. Y obviamente nos vamos a hacer a todos el que llega, digamos, en la resaca y una endoscopía, pues ya sabemos que es normal que tenga o esperado. Pero él que me decía, tengo 6 de 7 días a la semana reflujo, pues hay que ver qué tan quemado está tu esófago y si no tienes una complicación. Y efectivamente, en el caso particular de Gabriel, tenía una esofagitis avanzada, C, se clasifica. Entonces, el ácido le estaba ya quemando, le estaba quemando gran parte del esófago. Entonces, de acuerdo al grado de qué tan quemado o no, o si tiene alguna otra complicación, vas al tratamiento. El tratamiento va de tratamiento médico, que es lo que platicamos de las medidas higiénicas, dietéticas y medicinas, que quitan lo ácido del estómago, que las personas con un reflujo leve pueden mejorar, pero las que ya tienen un problema crónico, las medicinas también tienen efectos colaterales, entonces a veces no es la mejor opción. Ese es el primer abordaje. El segundo abordaje es el tratamiento por endoscopía, que tiene la ventaja de que es mínimamente invasivo, no te operan, no tienen cicatrices. Entramos por la boca, ponemos radiofrecuencia con un aparato que se llama estreta en este músculo, el cual lo fortalece precisamente y esto evita que al tener el músculo más fuerte, que el paciente tenga reflujo. Y cuando eso no es posible, en pacientes que tienen, por ejemplo, una hernia grande, hernia yatal o que tienen ya, por ejemplo, esófago de Barrett, que son los cambios que se está quemando mucho, entonces viene la cirugía. Lo que se hace es, se le da una vuelta al estómago alrededor del esófago para tener un nuevo esfínter o una nueva válvula que permite la comida entrar, pero no salir. ¿La hernia puede ser derivado también de un reflujo o esta se presenta por consecuencia de otra cosa o va pegadita al problema? Ese es el tema de los millones de dólares de todos los congresos de gastroenterología mexicanos y americanos. Hay varias teorías, una es que la hernia viene primero y ocasiona reflujo por tener parte del estómago en el tórax. Ajá. Entonces, esa es una. Como que lo empuja, ¿no? El tórax tiene presión negativa, por eso podemos respirar. Entonces, al hacer eso también se trae el contenido del estómago cuando está metido en el tórax, exactamente. Pero también hay quienes dicen que el reflujo lo que ocasiona es que pierdan los ligamentos normales del esófago y al estarse quemándose, se suba. Entonces, el esófago es causa de hernia, pero también causa más hernia. Es un círculo vicioso. Así es. ¿Cómo fue tu tratamiento, Gabriel? A mí me hicieron una operación. Sí. O sea, ¿llegaste a la intervención quirúrgica? Sí, correcto. Después de muchos análisis que el doctor me hizo, que fue la endoscopía y varios análisis que se tuvieron que hacer, ya la conclusión fue que si la cirugía era el mejor tratamiento, sobre todo a largo plazo y por lo que entendí en mi edad, la cirugía es lo que realmente necesitaba para que no tuviera problemas ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Cuál es el principal problema? Que la gente se automedica, ¿verdad? O sea, existen medicamentos de libre venta en las farmacias que se pueden adquirir, bueno, que por el momento, pues sí, como que nos ayudan y desaparecen los síntomas. Y ya no pasa absolutamente nada. El problema es cuando, como bien lo comentan, ¿no? Finalmente la persona empieza a manifestar esta serie de malestares constantemente, incluso ya sin comer, ¿no? Ya sin bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Desgraciadamente caemos mucho en la automedicación. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que sí acudan con su médico, no tiene que ser un especialista de entrada si tenemos síntomas leves. Pueden ir a un médico de primer contacto, un médico general, que valore sobre todo datos de alarma. Luego, los pacientes que se automedican, por ejemplo, con el típico medicamento someparasol y cualquier antiácido, mejoran. Pero está parecido con un dedo, no están llegando a la causa del problema, no identifican los datos de alarma, por ejemplo, sangrados, pérdidas de peso o un reflujo que lleva más de tres a seis meses, ¿no? Entonces, se dejan, mejoran un poquito en los síntomas, aprenden a vivir con eso y cuando realmente acuden al doctor es cuando ya no pueden comer nada, ¿no? El estófago se cerró por estar totalmente quemado o vino algo como un cáncer o algo así. Entonces, mi recomendación es acudan con un médico al centro de salud o con un especialista, con un médico de primer contacto, por lo menos. Puede ser el médico de primer contacto, un médico internista, por ejemplo. También podría ser. Realmente lo indicado sería con ustedes los especialistas, gastroenterólogos, etcétera, etcétera. Sí, sería lo ideal, pero vaya, no es indispensable cuando empieza el problema. Ya cuando el síntoma es crónico o ya acudieron al primer médico y no fue suficiente el tratamiento, pues sí les recomiendo acudir con un especialista para hacer una valoración integral de su caso. Y por ejemplo, en el caso de Gabriel, que se llega a la cirugía, después de esto, ¿cómo es el procedimiento postoperatorio? Es decir, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Qué es lo que tienes que modificar? Entiendo que sí puedes comer cositas, puedes regresar, por ejemplo, a lo que acostumbrabas. Pero quizá a menor escala, a menor proporción, etcétera. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, como todo, la recuperación fue no complicada, pero sí tuvo que haber un periodo de recuperación. Lo primero que tuve que hacer es unos días comer líquidos, nada de sólidos. Y ya que empiezas a recuperarte y a poder tragar bien y todo, después estuve comiendo cosas normales, con poca grasa, bien, bien picadito. Yo me imagino que mucha verdura. Mucha verdura, correcto, mucha fibra. Y ya una vez, después de unos dos, tres meses de la cirugía, ya prácticamente podía comer de manera normal. Pero le vas, le reduces un poco. Obviamente. Ya la piensas, ¿no? Sí, sí, claro. Después de todo lo que ha pasado, la gente, ¿no, doctor? Por ejemplo, en tu caso, Gabriel, dices, híjole, ya. Sí, sí, sí. ¿Para qué le juego al valiente nuevamente? Correcto. No, exacto. Ya nos has platicado, doctor, digamos, cuáles son las manifestaciones, el tipo de enfermedad que se manifiesta por reflujo, ¿cómo las tienen ustedes catalogadas? Los casos ya extremos es llegar a un cáncer. Sí. ¿Por qué se llega a un cáncer? El hecho de que el ácido esté quemando continuamente el esófago con mucho tiempo, lo que hace es que el esófago, que no está preparado para eso, está recubierto de unas células que es como el epitelio, como la piel. Entonces, cuando estamos lastimando y lastimando y lastimando esas células, lo que hacen es que cambian. Entonces, sus genes cambian para responder ese ácido. Entonces, primero cambia el tipo de célula y con el tiempo, pues, se siguen quemando, 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 vienen mutaciones y así se origina el cáncer. Son tumores que de estarlo lastimando, lastimando y lastimando, pues, mutan y se hacen tumores. El ejemplo muy claro es, por ejemplo, el cáncer pulmonar con el tabaquismo. Se pasa lo mismo, te estás lastimando y lastimando el pulmón. O el cáncer de piel con los rayos de sol, si no nos protegemos, es un constante estrés a una célula sana, la vuelve maligna. ¿Y es fácil identificar un cáncer? Lo ideal que no pasa en nuestra población, desafortunadamente, es identificarlo de manera temprana para poderlo tratar. Temprana, porque desgraciadamente el 70% de las neoplasias en México son identificadas en etapas ya muy avanzadas. Ya no hay nada que hacer. ¿Lo mismo ocurre con este tipo de cáncer? Sobre todo, yo diría que en este tipo de cáncer, que no es infrecuente, si tomamos a la población mundial, es el cáncer más frecuente en el mundo, junto con el de estómago, porque en asiáticos es más frecuente que el de colon, en nuestra población es más frecuente el de colon. El de colon, sí. Pero este también es un tema importante que considerar. Y sí, el reto es identificarlos de manera temprana y de ahí viene la atención médica y la no automedicación, porque la automedicación al mejorar van al doctor cuando ya están sangrando, cuando no pueden comer, es muy tabla. Es una manifestación, por ejemplo, un síntoma así grave, el sangrado. Pero el sangrado, ¿por qué? ¿Por vómito, por escupir sangre o por defecar sangre? Puede ser vómito con sangre o puede ser evacuaciones negras, que en medicina le llamamos melena. ¿Este sería un síntoma? Ese sería un síntoma y un signo, porque se ve negro la evacuación. La evacuación roja, clara, esa sangre viene de abajo, puede ser un problema del colon. Otra cosa. Otra cosa, pero la evacuación, cuando evacuamos, hacemos el baño negro, ahí hay que acudir con un especialista, necesitamos una endoscopía a ver qué está pasando. Sí, terrible, porque finalmente pensamos que nunca nos va a pasar nada. El problema que tenemos a nivel mundial, pero sobre todo en México, es pensar que nunca nos va a pasar nada. Conocemos de casos, pero son como que muy alejados, muy ajenos a nosotros. Cuando volvemos con el tema del principio de la plática, cuando está muy inmiscuido nuestra propia alimentación, en nuestra cultura, este determinado tipo de alimentos, este tipo de costumbres o hábitos, a veces son malos hábitos, porque no acostumbramos ni a comer a nuestras horas, ni a comer bien. Sí. El reflujo también, o enfermedad por reflujo, tiene que ver, sí, por lo que comemos, pero también por malpasarnos. Además, por ejemplo, del cigarro y las bebidas, las trasnochadas, que no comemos a nuestras horas, ¿también influye esto, estos factores externos? Por supuesto. Nosotros estamos hechos para comer, idealmente, cinco comidas al día, pequeñas, divididas en cinco porciones. Y por nuestro estilo de vida, la dinámica de la ciudad, creo que es rara la persona que puede hacer esto. Normalmente comemos una, dos veces cuando nos va bien y la cantidad que se come en ese momento altera el metabolismo y altera, obviamente, se le pone mucho estrés a los mecanismos antirreflujo y eso empieza a quemar, a quemar, a quemar. Y eso, como decíamos, forma un circulo de eso. Entonces, sí, la recomendación es, pues, buenos hábitos alimenticios. Hay comentarios en las redes sociales, en nuestra transmisión a través de Facebook Live. Por ejemplo, Ceci Montero dice, yo creo que sí tienen que ir con un gastroenterólogo, porque les puede costar la vida, como sucedió con mi hermana y no se vale que un pseudodoctor opere al mismo tiempo. Tres cirugías que están contraindicadas. Bueno, tuvo una mala experiencia en este caso, Ceci Montero, ¿no? Sí. Que cayó en manos quizá de una persona que no supo actuar de manera profesional, ética, etcétera, etcétera. Este es un riesgo importante también. Es un riesgo y es muy fácil, de alguna manera, para los pacientes que lo identifiquen y lo prevengan. Y hay que checar que su cirujano, gastroenterólogo, su endoscopista, estén certificados por el Consejo Mexicano correspondiente a la especialidad, por el CONACEM, que es el centro que certifica todas las especialidades. Porque eso es una garantía. Nosotros, como médicos, cada cinco años nos están evaluando y estamos haciendo puntos con congresos, preparando clases, preparando nuevos especialistas y todo esto te mantiene certificado. Un médico que hace este tipo de procedimientos y no está certificado puede no estar vigente en los tratamientos o no estar lo suficientemente preparado. Entonces, chequen eso con sus especialistas. Gabriel, ¿qué mensaje le das a las personas que nos están viendo ahorita para que tengan entendido que no hay que pasarse, ¿no? Digo, está bien padre disfrutar la vida, ¿no? Convivir con los amigos, echarse unos tacos con suficiente picante. A mí me sorprende la gente que come con un picante que es más picante que el contenido de la comida o del taco, ¿no? Es impresionante y luego no le pasa nada. Antes de que tú des esa recomendación a la gente, ¿por qué hay ciertos organismos que son más resistentes que otros? Bueno, todos somos diferentes, eso me queda claro. Pero en este caso específico, porque hay gente que puede comer exceso de grasas y picantes, no le pasa nada. Y otros que con poquito ya estamos que nos estamos muriendo. Sí, pues tuvieron mucha suerte en la repartición de... Sí, literal. Así como hay gente que le da migraña y hay quien no, hay gente que se inflama del colon y hay gente que le da reflujo. Somos individuales, somos muy diferentes y básicamente esos pacientes tienen muy bien sus mecanismos antirreflujo, que no se vencen con nada, qué bueno. Nunca les va a dar reflujo, coman lo que coman. Pero quienes ya sabemos que cuando nos pasamos tantiros da reflujo, hay que pararle, hay que cuidarnos. Hay que pararle, hay que cuidarnos. De lo que decían, de jugarle al valiente. Sí. ¿Alguna recomendación, Gabriel? Sí, definitivamente que cuando encuentren los síntomas, váyanse a revisar. Como dice el doctor, a veces que nos acostumbramos a vivir con síntomas y esto... Y no es bueno. Nada bueno. Bueno, realmente ya que yo no tengo esos síntomas, es toda la diferencia del mundo, la calidad de vida cambia totalmente. Inclusive hay síntomas engañosos como alguna vez tuve tos crónica y fui a un otorrino y realmente la tos venía del reflujo. De eso. Y estabas atacando otra circunstancia y te estabas hasta medicando y no era para nada bueno. Exactamente. Definitivamente. El otorrino ya me recomendó, que no es problema de la garanta, sino del reflujo. Entonces, definitivamente la principal recomendación es acercarse a los especialistas y hacerle caso a las recomendaciones de los doctores. Claro, el apego al tratamiento es muy importante. Y no acostumbrarse a síntomas con los que no estamos viviendo a gusto. Claro. Ni que nos dejen vivir con nuestras costumbres. No hay que ser masoquistas en este aspecto. Exactamente. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros en tu tiempo. No, gracias a ti, Manuel. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros para platicar tu experiencia. Encantado. Qué bueno que estás bien. Muchas gracias. Muy importante. Doctor, ¿tienes redes sociales? ¿Manejas algún tipo de...? Sí. ¿Cuáles son? Estamos en Facebook, Doctor Carlos Valenzuela. Ahí lo que necesiten, si quieren platicar sobre algún tema. Con muchísimo gusto. Alguna duda, te pueden contactar. Carlos Valenzuela en Facebook. Doctor Carlos Valenzuela en Facebook. Fabuloso. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y que tengan un excelente arranque de semana. Ahí lo tienes. Importante. Cualquier duda puedes contactar en su Facebook. Aldo.